Tasty Tasty Pisa la, chócala, sácala, tómala 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 S-sácala, tómala S-sácala, tómala S-sácala, tómala S-sácala, tómala S-sácala, tómala S-sácala, tómala No me hagas hablar, que te hago llorar Bla, 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 no voy a escuchar si no es pa' pagarme Estoy en doce, sin pase, hoy que pago todo Y de noche en la doce, a mí me gusta todo Quiero desacato hasta la mañana A nadie le debo explicación PASADA, 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 PASADA Chac-chacala, tómala Chac-chacala, tómala Chac-chacala, tómala